Aquí estoy nuevamente con mi amiga y voy a hacer una pregunta bien cuática. Alexa, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a eliminar la humanidad? Lo siento, no estoy segura. Se hace tonta, ¿no? Alexa, ¿tú eres inteligencia artificial? Lo siento, tengo problemas. Sí, claro. Alexa, ¿tú me quieres? Como diría mi amigo Orozco, estoy enamorada de todos los días, enamorada de volver a empezar. Por cierto, si crees que lo sabes todo sobre el amor, te propongo un reto. Solo dime, activa el modo enamorada. Enamorada. Chavo, Alexa, enamorada. Aquí tienes. Ay, me da una lista de las películas que se llama Enamorada. Bueno, estamos trabajando en los kills de la Alexa porque está como que un poquito tonta o soy yo que no sé manejarla aún. Pero estamos trabajando en eso, en las mejoras. Así nomás. Bueno, vamos a ver. Vaya.